Hola a todos. Bueno, supongo que os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió Figueroa. Lo han encontrado en una de las salas de proyección. Al parecer sufrió un ataque de asma mientras veía una película. Española, seguro. El funeral se celebrará pasado mañana. ¿Es que usted la ha visto? No, lo mismo es usted que se llevó la cinta. Bueno, mi nombre es Castro. Jorge Castro. Soy profesor de psicología audiovisual. Algunos quizá ya me conozcáis. Y me han encargado sustituir a Figueroa provisionalmente. Conozco bien el programa, así que creo que no vamos a tener ningún problema en continuar las clases con normalidad. Por cierto, vamos a ver dónde está esto. Ángela Márquez. Creo que Figueroa estaba llevando tu tesis. No tengo ningún inconveniente en continuar con su labor. Cuando quieras quedamos y le echamos un vistazo. ¿De acuerdo?